Música Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 7 de septiembre del 2024 El Dorado Mañana Tarde Noche Paisita Día Noche Chontico Día Noche Noche Pilao de oro Noche Noche La Fantástica Día Noche 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 Tarde Caribeña Día Día Noche Día 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 Noche Día 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 Noche Pickford Día Noche ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!